El incendio intencional de un campo, propiedad de un dirigente rural, despertó la alerta, incluso la respuesta del propio Ministerio de Agricultura de la Nación sobre estos hechos vandálicos. ¿Qué pasa en Río Cuarto? ¿También suceden aquí? Se lo vamos a consultar al presidente de la sociedad rural, David Tonelo. David, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Pablo, buenos días. Cuéntenos, ¿también han ocurrido hechos vandálicos, episodios, lamentablemente en los campos de la región? Acá durante este último mes hemos tenido realmente hechos de roturas de silobolsa, que por ahí pueden ser hechos dañinos de gente que está cazando, o también hechos intencionales, y también hemos tenido muchos robos en los distintos campos, y sobre todo lo más preocupante no en zonas puntuales, sino en muchas zonas. Hemos tenido denuncias del lado de Achiras, del lado de Charras, hemos estado en la lagunilla, en cuatro vientos, realmente ha habido mucho delito rural, de gente se ve que anda por las noches y anda haciendo daño y robando. Presidente, buenos días. ¿Piensan que están relacionados estos hechos, uno entre otro? No, no, yo creo que no, creo que es todo parte de lo que estamos viviendo hoy, de la situación por la que está pasando el país, de la pandemia, y por supuesto de la parte económica que nos está azotando. Pero bueno, creo que hay una mezcla de todo, también ha habido muchos incendios en las banquinas, que se están incendiando constantemente y los bomberos tienen que salir a pagarlos. Realmente estamos en una etapa complicada del delito, andan muchos cazadores en la zona de Achiras, por ejemplo, hay muchísimo chancho jabalí, y hay muchos cazadores que andan por las noches dando vueltas, y bueno, es gente que no conocemos, que no sabemos quiénes son, y bueno, es por ahí para la gente que vive en el campo, es preocupante. David, hay una diferencia de dos ejes que usted plantea, por un lado, los hechos de inseguridad, y por el otro, lo que pueden denominarse como ataques vandálicos, digamos, cuando hay una intencionalidad solo del daño. ¿Se advierten los dos aspectos? Digo, lo que sucede con los silobolsas, ¿ustedes lo relacionan con actos intencionales de daño? Lo relacionamos de las dos formas, Pablo. Creo que hay hechos intencionales de grupos que por hacer un daño, de algún enojo o algo, y otros hechos también de gente que anda por las noches y por hacer una dañina. Me da la sensación que hay de los dos. Igual del incendio, por ejemplo, de lo del campo de Oliva de los otros días, es casi seguro que eso fue intencional y fue adrede. Pero, por ejemplo, los incendios en las banquinas también. Hay gente que anda, que por ahí no se da cuenta y tiró un cigarrillo, o gente que yo lo he visto, que para la banquina, prende fuego y sale en el auto. Pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo y nos es difícil relacionar y también es difícil que la policía agarre a alguien, porque sinceramente a la larga nunca se ven reacciones ni soluciones. Claro, ¿los damnificados hicieron las denuncias? Sí, en el caso, por ejemplo, de Charras, de Achiras y el de Lagunilla, las hicieron. También hay un caso en reducción y Alejandro que también se hizo. Pero bueno, las respuestas no son lo suficientemente satisfactorias para los productores. Y por supuesto, hoy la policía también está afectada a otras tareas que antes no estaban. Y bueno, es parte de todo esto. Uno de los productores que me llamó el otro día de Achira, muy enojado, le dijeron, bueno, tiene que investigar a usted. ¿Cómo se va a poner a investigar el productor? David, muchísimas gracias por este contacto. Es otro de los capítulos, ¿no? A partir de lo que ha sucedido en Oliva, de cómo se desprenden distintas secuencias que también están ocurriendo en campos de la región con los hechos de inseguridad y con los actos vandálicos. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes, Pablo, por la preocupación. David Tonello, el presidente de la Sociedad Rural, haciendo referencia, lo anticipábamos en el inicio del programa, en el último mes han ocurrido varios episodios. Él citó al menos cinco en campos de la región que tienen que ver con hechos de inseguridad, pero también con roturas de los silobos. Sí, hay que seguiré.